Cada país del mundo tiene cosas positivas y negativas, veamos qué es lo mejor y lo peor de cada país. De Argentina lo mejor que tiene es su comida, vino, paisajes, gente amistosa, buen tiempo y cultura. Lo peor la inflación, pobreza y la distancia entre ciudadanos y políticos. Lo más positivo que tiene Estados Unidos son sus salarios y sus atractivos turísticos, lo más negativo su transporte público y el sistema sanitario. Para España se eligió como lo mejor el clima, las playas, la gastronomía y su cultura. Lo peor el mercado laboral, los impuestos, la vivienda, los políticos y la envidia. De Colombia seleccionaron lo más destacado a sus paisajes, la biodiversidad, el clima y la gastronomía. Lo más negativo la pobreza, el desempleo y las sustancias ilegales. De China lo mejor que tienen es su cultura y seguridad, lo peor la falta de libertad y la contaminación. De Alemania lo buenos son sus salarios, la cultura y el transporte público, lo peor la inseguridad. De Chile destaca la educación, su gente cálida, la vida social y su oferta turística. Lo peor el sistema de pensiones y de salud, el transporte público y la gestión del agua. Para Australia lo mejor es la calidad de vida, la seguridad y el ambiente amigable. Lo peor son las enormes distancias geográficas. De Burundi lo mejor es nada, lo peor es todo. En México lo mejor es su diversidad de recursos naturales, riqueza cultural e histórica, gastronomía, geografía privilegiada y clima. Lo peor la inseguridad, la policía y la pobreza. De Italia destaca la cultura, la comida y la oferta turística. Lo peor el transporte público y la burocracia. En Japón es positivo la naturaleza, su sociedad respetuosa, la gastronomía, su transporte público o la seguridad. Lo peor el aislamiento social y la falta de espacio. De República Dominicana lo mejor son sus playas y la alegría de la gente. Lo peor la inseguridad, el alto costo de vida y el desempleo. De Corea del Sur lo mejor es la geografía, la comida, el civismo y la seguridad. Lo peor la gran presión que existe en el país. De Francia lo mejor es su oferta turística. Lo peor la peligrosidad y el estado actual del país. De Venezuela destacan sus mujeres y sus paisajes. Lo peor es la inseguridad, la inflación y la política. De Reino Unido lo más positivo es su música, los salarios y la educación. Lo peor la comida y sus no-go zones. De Perú destaca la cultura, la naturaleza, la fauna y gastronomía. Lo negativo la inseguridad, la corrupción y la falta de infraestructuras. De Rusia se eligió como lo mejor los paisajes, la arquitectura y la belleza de sus mujeres. Lo peor la frialdad de la gente y su situación de bloqueo internacional.